Por el rescate histórico de nuestra Sácate Coluca y el trabajo de nuestro alcalde, doctor Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luce mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Sácate Coluca, más que promesas se ven las obras, hoy la alcaldía sí trabaja por ti. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, su plaza cívica, mercados y parques, viva Sácate Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, con sus calles tan limpias, viva Sácate Coluca. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.